Saludamos a la doctora Fabiola Ordóñez, ella es gerente técnica de movilidad en EMOV-EP. Doctor Ordóñez, muy buenos días, quisiéramos conocer cuáles son los alcances de lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, en la Comisión Ocasional de Tránsito y Transporte, en donde se espera ya un informe que iría a segundo debate y que entregaría mayores competencias a los GATS municipales. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio siempre, por la oportunidad de poder estar en estos espacios en donde se puede comunicar a la ciudadanía. En realidad el tema que usted consulta, sí en efecto se ha estado trabajando conjuntamente con la Asamblea y pues haciendo los aportes propios de la empresa de movilidad en su momento presentes en la Asamblea, haciendo propuestas. Más allá de eso no hay mayor información, estamos a la espera de cuáles son las respuestas desde la Asamblea. Por la empresa EMOV-EP y la responsabilidad que nosotros tenemos, varias de esas noticias van en torno al uso de la bicicleta pública. Tenemos temas interesantes sobre la calidad del aire y pues también sobre las capacitaciones que nosotros realizamos durante toda esta pandemia y pues estamos implementando como EMOV-EP. Esos son los temas que el día de hoy nos convocan. Estimados, un gusto siempre poder estar en estos espacios. En el fin de semana, hace dos días, el municipio de la capital de la República decidió suspender la revisión técnica vehicular en esas ciudades. Un tema que también se ha mencionado recurrentemente en la ciudad de Cuenca. ¿Qué tipo de consideraciones se han hecho en la EMOV, a nivel de EMOV, sobre todos estos trámites que siguen realizándose de manera normal en Cuenca? Bueno, en realidad nosotros tenemos los cuidados del caso justamente en temas de distanciamiento. Hemos tenido la previsión de poder contar con el elemento, los funcionarios respectivos justamente para poder tratar estos temas. No tenemos ningún tipo de riesgo. Tenemos el distanciamiento propio. Los equipos, los sistemas, digamos, de la EMOV-EP están listos para atender. No hemos tenido ningún tipo de problema. Pues nosotros atendemos de manera normal, inclusive hasta el día sábado y hasta el momento no hemos tenido complicaciones. ¿Pero qué es lo que estaría haciendo la diferencia entre EMOV-EP y otras agencias similares que existen en el país que han decidido cerrar? Incluso la Agencia Nacional de Tránsito cerró por varios días por segunda ocasión sus oficinas para evitar aglomeraciones. Así es. Bueno, en relación a la ciudad de Cuenca estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes por temas de la cantidad de usuarios que hay, de habitantes que hay, Quito y Guayaquil tiene muchísimo más riesgo. No es el caso de la ciudad de Cuenca. Nosotros podemos atender a todos los usuarios de manera normal, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Estamos seguros que si hubiera alguna situación de riesgo, pues podríamos de inmediato analizar la situación y saber que podríamos resolverla. Sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de riesgo. Amenaza tenemos constantemente en todos los niveles debido a que esta es una pandemia. Pero nosotros con la responsabilidad que nos compete como EMOV-EP, pues estamos trabajando en torno a ello. Hemos hecho constantes revisiones. Las autoridades, las propias gerencias están constantemente asistiendo justamente para evidenciar que esto no suceda. Hay los respectivos cuidados para los ciudadanos. Actuamos de manera responsable con la autoridad competente, que es el gerente, el señor gerente, el economista Fabián Moscoso, quien constantemente monitorea estos temas. Y como indico, la ciudadanía debería tener mucha tranquilidad porque los procesos de matriculación se están dando de manera normal y con los cuidados pertinentes. La Agencia Nacional de Tránsito tiene una situación diferente. Si es que ellos tienen alguna alerta de contagio, pues han dejado de atender en la ciudad de Quito. Sin embargo, nosotros atendemos de manera normal. Hemos tenido complicaciones más bien con el sistema. Pues nosotros trabajamos con el sistema AXIS 4 de la Agencia Nacional de Tránsito y pues eventualmente se tiene complicaciones que valga la pena informar. No son por parte de la EMOV, sino por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Se resuelve en medida de lo que nosotros podemos, lo que está dentro de nuestra competencia. Vayamos a los temas de movilidad de la ciudad de Cuenca, doctora Ordóñez. ¿Cómo está la movilización en buses? Cuando estos iniciaron, era evidente que existía una situación de temor de los ciudadanos a utilizarlos. Temor que aparentemente se ha ido venciendo y cada vez se ve más gente en los buses. Entonces, incluso se ha informado que agentes de la EMOV han tenido que ocasionalmente detener a algunos de ellos por considerar que llevan un exceso de pasajeros con respecto a lo que permiten actualmente las normas. ¿Cuál es la situación? Y quizás, Fabiola, muy buenos días, sumar a esto la situación del tranvía, quizás el problema de aglomeración más grave, más que en los mismos buses de transporte urbano, se estaría presentando en el tranvía. ¿Cómo se estaría manejando el control respecto de esta situación constantemente, diariamente podemos observar a través, sobre todo de las redes sociales, que está muy cerca de los ciudadanos, fotografías, videos, de que si bien la gente cumple con el distanciamiento en la cola, digamos, para subirse o para ingresar al tranvía, esto se trastoca completamente cuando vemos la situación ya al interior de este medio de transporte? Bueno, aquí hay una situación muy puntual. Nosotros hemos tenido que trabajar de la mano con todas las operadoras de transporte, hemos sido muy claros en los temas de distanciamiento. Es una situación que nos toca a todos, no a nivel de ciudad ni de país, sino del mundo. Son situaciones en las que realmente hay temas en los que se va aprendiendo en el paso que vamos dando, pero en temas de seguridad se debe respetar. Existe una corresponsabilidad con los ciudadanos. Nosotros tenemos elementos del orden, los señores de ACT, los agentes civiles de tránsito. Tenemos un departamento propio desde la empresa MOVP, que es el control de transporte público, la calidad del control, el control de la calidad del transporte público. Y dentro de ese control nosotros estamos ejecutando estos controles justamente todo el tiempo. Sin embargo, no sé si ustedes han podido evidenciar mediante videos, hay ciudadanos que se oponen inclusive a la intervención de los agentes de tránsito cuando hacen el trabajo propio de verificar el aforo de los buses. Casos similares con el tranvía. Es complejo porque en realidad el chofer profesional, el conductor profesional, está concentrado en conducir justamente un vehículo. Y resulta que tiene que también preocuparse de la cantidad de gente que sube. A pesar del apoyo que hemos tenido con los agentes de tránsito, con la Guardia Ciudadana, los mismos ciudadanos son los que no les importa y quieren hacer uso del transporte público. Es complejo. Nosotros tenemos 475 unidades de buses urbanos que están recorriendo la ciudad de Cuenca en diferentes sitios de origen, destino. Y pues es complicado tener que subirnos a todos. Más bien un llamado aprovechando esta interesante oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos. Para que haya esa corresponsabilidad y pues sepamos que si es que tenemos un aforo del 50 por ciento, pues debemos respetarlo. Eso sí, definitivamente es un llamado a la ciudad porque la autoridad hace lo que está en sus manos y estamos todo el tiempo. A pesar de que también tenemos que hacer los controles pertinentes dentro de lo que es vías y demás en el tema de tránsito y transporte, pues también debemos tener esa responsabilidad propia como ciudadanos ante una situación de emergencia tan grave como la que estamos viviendo actualmente. Otro de los temas, Fabiola, es el tema de los conductores en estado etílico. Recientemente hubo un caso en el que estuvo además involucrado un agente de la empresa de movilidad, MOVP. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado al respecto? Bueno, a ver, el tema de las sanciones que nosotros tenemos a nivel, es claro el tema de los conductores y es que están en estado etílico, pues tienen sanción. Eso es evidente. Están pues en una situación de riesgo definitivamente no solamente el conductor, sino ponen riesgo a los ciudadanos. Hemos tenido que lamentar una situación propia de un agente. Sin embargo, él estará pasando dentro del régimen sancionatorio como tiene que ser legal y pues dentro de la sanción administrativa propia que tiene la empresa de MOVP. Necesariamente nosotros estaremos implementando esta situación. Es penoso. Nosotros somos quienes damos ejemplo para todos los procesos. Entonces, justamente pues estas situaciones, si se van de las manos, porque no está en manos de la MOVP como tal, pero sí en manos de la responsabilidad de quienes somos parte de la MOVP y debemos tener ese ejemplo por delante. Pues él, la persona o quienes incumplan, no solo él, sino quienes incumplan o han incumplido, han tenido sus procesos sancionatorios y de la misma manera sabemos que tratamos de evitar estas situaciones y así lo seguiremos haciendo. ¿Cuáles son, por otra parte, doctor Ordóñez, los defectos que se ha visto en cuanto a movilidad alternativa? Hay gente que decidió caminar en la ciudad de Cuenca o utilizar métodos alternativos de transporte como la bicicleta. Ha trascendido que para Ecuador los fabricantes y distribuidores de bicicletas no abastecen de que hay una demanda mucho más alta que la oferta. Y esto, imaginamos, habrá influido también en el proyecto público de la ciudad de Cuenca, la bicicleta pública. ¿Qué evidencias, qué índices, qué indicadores se tienen al respecto? Bueno, estimado Gustavo, en realidad la empresa de MOVP está vista como un ente sancionador, un ente rector. Sin embargo, nosotros tratamos de ver la otra cara del trabajo que nosotros realizamos y es justamente este tema de la bici pública, ¿no? La bicicleta, pues históricamente es considerado un mecanismo de traslado y de transporte interesante y hemos tenido un desarrollo, pues como tal, en el tema de la bici pública. Nosotros tenemos un proyecto que fue pionero en el país y fue justamente la bici pública. Dentro de este espacio nosotros tenemos 20 estaciones con 200 bicicletas y pudimos ver un notable aumento del uso de la misma durante la pandemia por aquello del distanciamiento. En realidad el uso de la bicicleta sí nos permite tener no solamente el distanciamiento, sino ahorro de dinero, ahorro de tiempo. Y pues hemos podido ver cuál es el funcionamiento en la ciudad de Cuenca. Pero puede indicarnos cuál fue el incremento que se vio, de cuánto a cuánto, alguna cifra. El porcentaje que teníamos era del 5% y el aumento es del 8%. Digamos, en números nosotros tenemos en el tema de la bici pública 5.506, digamos promedio, ¿no?, de traslados en la bici pública puntualmente. El aumento se da en el uso de la bici particular también. Sí, permítame, 5.506 traslados, ¿en qué tiempo? ¿En un día, en una semana, en un mes? ¿De qué se trata? Mensual. Mensual. Así es, estos traslados son mensuales. Hablamos estrictamente de la bici pública. Se suma este porcentaje de aumento de uso de la bicicleta en general porque se deja de utilizar como un medio de recreación y empieza a ser útil ya para traslados y se deja de utilizar el vehículo. Y nos dice que el incremento de uso de la bici pública es entre el 5 y el 8%, así debemos de entenderlo. Sí. Anteriormente era el 5% de la población que utiliza medios de transporte, ahora es el 8%. Ese es el incremento que se da, que en números es bastante. Realmente nosotros hacemos controles diarios y tenemos las estadísticas. Esto es, sobre la población general, hay un 3% extra de pobladores que han decidido utilizar métodos alternativos de transporte. Exactamente. Lo importante de esto es que cada vez aumenta. Esto nos permite a nosotros tener la facilidad de, primero, como le decía, nuestro parque automotor ya es bastante grande. Tenemos congestión de tráfico en horas pico y ya ahora, inclusive en cualquier momento del día, lo que nosotros hacemos es utilizar las ciclovías. Tenemos ciclovías emergentes, las hemos implementado durante todo este tiempo de la pandemia y, pues, las que ya existen, hemos tratado de emplazar estas conjuntamente para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de desplazarse por medio de bicicleta. Y recuerde que estamos, Rosana y Gustavo, hace unas tres semanas se dio paso a la ordenanza de movilidad y esto nos va a permitir, inclusive, tener otra connotación dentro del tema del uso de la bicicleta. Pues ahora estaremos nosotros implementando la bicicleta y también implementando métodos de seguridad, es decir, el uso propio de los implementos de seguridad propios para los ciclistas, el casco, los guantes y los elementales, que sería la mascarilla. Ahora, doctor Ordóñez, uno de los temas que exigía de alguna manera los ciudadanos y que motivaría para que se use más la bicicleta pública era la flexibilización del acceso al uso de la bicicleta pública. El trámite les resultaba a algunas personas un poco engorroso el poder, la necesidad de ingresar a una página web, registrarse, tener una tarjeta de crédito probablemente. Y esto ponía una serie de límites que en condiciones como las que estamos viviendo ahora podrían de alguna manera flexibilizarse para que la gente pueda tener un acceso mucho más fácil al uso de la bicicleta pública. Bueno, en realidad el poder retroalimentarse con las situaciones propias de los ciudadanos es lo que nosotros hace que facilitemos todo este proceso. Trabajamos con el aliado privado y pues lo que hacemos es que ahora sea sencilla. Usted tiene un costo anual de 30 dólares, una membresía, digamos, anual de 30 dólares, una trimestral de 15 dólares o recargas para que sea justamente accesible y fácil de utilizarla. El costo por viajes de 25 centavos, eso facilita el hecho de que cualquier persona pueda utilizar el momento que quiera. La duración es de 30 minutos de un traslado de un lado a otro. Actualmente tenemos 20. Sí, más bien me refería, Fabiola, al trámite que tiene que hacer el ciudadano para poder acceder al uso de la bicicleta pública. Todo este trámite de registrarse en la página web, de tener una tarjeta y de ahí poder definitivamente usar la bicicleta pública. La idea era que este trámite pueda ser un poco más flexible y accesible al ciudadano. Bueno, es indispensable que haya el registro. Si tiene que haber un registro, puesto que la membresía es personal y esta tiene que ser debidamente registrada, no es complicado. Simplemente tiene que ingresar a la página web. Existe un número de WhatsApp también que si desean puedo darlo con muchísimo gusto. Se activan los pagos online. Esa es la nueva tecnología y la idea es justamente obtener la facilidad por medio de un celular de poder adquirirla. No tiene ningún tipo de complicación. Se resolvieron los temas que probablemente al inicio pudieron ser complejos. Ahora es completamente fácil y es económico. De eso se trata. La página web está disponible. Es www.bicicuenca.com. De esa manera se pueden registrar y obtener la membresía de la manera más sencilla. Le tomará probablemente uno o dos minutos, no más. Bien. Queremos agradecerle a la doctora Fabiola Ordóñez. Ella es gerente técnica de movilidad de la EMOV-EP. Con respecto a las reformas legales que se están tratando en la Asamblea, debemos añadir que se intenta facultar a los agentes de tránsito para que puedan retirar de circulación licencias caducadas o si se duda de su originalidad. Se trasladarán también a que se está intentando tocar un tema que ha generado problemas a muchísimos ecuatorianos. Se trasladarán las multas ocasionadas por quienes al comprar un vehículo no han realizado el traspaso, ocasionando perjuicios a los vendedores que injustamente ven multas por contravenciones que estos no han cometido. Medida con la cual se da respuesta y solución a un problema generalizado a nivel nacional. También se está proponiendo eliminar el recargo del 2% mensual. Multa adicional a las multas por infracciones de tránsito. Multa adicional a las multas por infracciones de tránsito.